y el otro lo empuje medio que le tira un cachetazo o una piña. A eso hace referencia delgado. Entonces, si no me cumplen con esto, yo no soy de amenazar como hicieron otros que amenazan 30 veces en abandonar la casa y no lo hacen. Si no lo sacan, a Mariano me voy yo y me paso por las pelotas el contrato y cuento todo. ¿Qué será contar todo? ¿Qué significa contar todo? No sé si tendrá un contrato especial. Es algo evidentemente, porque se está amenazando. No es velado, es directo. Después se cortó la señal, obviamente, ¿no? Sí, inmediatamente. Esta es la portada del catálogo de invierno 2015.